Es triste por la derrota, creo que al final de la justicia en el marcador lo dicen los goles, no se los marca los goles en la propia puerta. Es cierto que es un partido igualado, que por dentro nos presionaban muy bien, pero que por fuera con centro, sobre todo Gheri, ha estado de una forma extraordinaria. Nos hemos adelantado, que es lo difícil en esta categoría, pero creo que nos han hecho daño el cómo hemos recibido los goles, la pelota parada, en propia puerta, ha sido un golpe duro moral, pero el equipo se ha rehecho, hemos muerto en su área, Fran ha tenido la última para empujar, pero estoy contento con el equipo, con cómo ha desarrollado el partido, con cómo ha competido, pero que evidentemente no hemos sumado. ¿Difícil a estas alturas, si te metes los goles en propia puerta, poder sacar un resultado favorito? Habíamos basado nuestra fortaleza en dejar la portería a cero, en no conceder compasiones, sobre todo situaciones que al final fueran generadas por virtudes de contrario, por defecto nuestro, y hoy se han juntado. Bueno, si estos cuatro partidos hay que juntar todas esas bicis y clubes que se han juntado hoy, los otros tres días nos acompañan. No puedo estar contento por cómo nos hemos ido del partido, porque no sumas, pero orgulloso del trabajo, de los que han salido, de morir en campo contrario, de tener situaciones, a pesar de que no han sido claras, por haber también igualado el marcador, un partido para mí típico de la categoría igualado, y que se ha encantado, pues evidentemente por el que está arriba, es un factor suerte, si queríamos llamar. En otros partidos han ido a casa, con la sensación de que el rival ha sido un momento superior, que te ha generado mucho, te ha llegado jugando, pero hoy, con la bien deidad en ese tiempo, cuando ha marcado el segundo, ha jugado a evitar que nosotros le creáramos ocasiones. Creo que sí, luego la primera parte, tal vez han tenido el balón, pero no nos generaban, no circulaban, se salían los dos ejes, jugaban balones en largo, que controlábamos en todo momento. A ver, es difícil explicar, yo entiendo como aficionado que te vas con la derrota y que quieres que tu equipo sume, pero ha visto en el campo y siendo objetivo, creo que el marcador es injusto, pero yo creo que todas las injusticias en el fútbol han marcado los goles, hay que seguir hacia adelante. Realmente sabíamos que podía pasar, que estos cuatro partidos no va a ser difícil seguir invictos, que se ha hecho méritos para haberse seguido invictos, pero bueno, en otros partidos, siempre os digo, el equipo fuera de casa también se encuentra muy bien, muy a gusto, y vamos a Alicante con la moral, evidentemente, toca a la mañana, pero el lunes reafirmándonos en que tenemos nuestras posibilidades y bien intactas. ¿Has oído ganar con estos partidos que quedan? ¿Está de la hora? ¿Dalanzar el play? ¿Está de ascensos, eh? No sepa salvarlos. No, ahora me parece que iba, ya no, bueno, Sabadell iba empatando cero. Sí, sigue de igual. Al final, si los, lo dijimos en la hora de prensa el otro día, si esos emparejamientos no suman de tres, son puntos que se pierden. Igual con 43, vamos, si al final no se suma de tres, entiendo, al más imposible, pero son números que al final, con toda la lechera, no me gusta hacer. Me gusta seguir sumando, creo que hoy queríamos sumar y hemos hecho bastantes cosas bien para sumar y, bueno, no ha podido ser, pues vamos a Alicante, ¿no? Un equipo que allí, Lleida, nos ganó 3-0, que tiene una sensación de superioridad tremenda, pues bueno, y no ha sido así, ¿no? Vamos a seguir, ¿no?, trabajando y que esas cosas que hoy nos han pasado en contra, pues a ver si nos pasará a favor el próximo día. Un poco durante una de las clases puede ser esa jugada en la que Iván ha tenido de cabeza el 2-0 y llega a tener igual, se mata el partido. Creo que sí, además en esta categoría, un segundo gol, se encuentra el partido porque nadie tiene tanta calidad en sus filas como para levantar un 2-0, ¿no? Ha entrado bien, ha sido un buen centro de Cristian, las situaciones que queríamos generar eran esas, llegar a banda, buscar centros, hoy la aportación de Iván era esa, ¿no?, nos sacábamos a David, pues porque tiene una menor llegada que Iván, Iván lo hace bien entrando desde segunda línea, no ha podido entrar, bueno, ponemos realmente a lo que queramos. Hay que levantar la cabeza, creo que ellos son conscientes de que han hecho cosas muy bien y que evidentemente también están tristes por el resultado. ¿Por qué el cambio de Águil en la que es nuestro máximo creador? Necesitábamos piernas frescas, a los espacios les estábamos haciendo daño, queríamos meter atrás, queríamos meter arriba mucha más gente y evidentemente nos haría que también a los delanteros. Creo que cuando Jorge está en el campo ocurren cosas siempre, es capaz de situaciones complicadas salir y evidentemente había que meter otra punta, no sé, igual si hubiera salido o no hubiera ese penalti que para mí ha podido ser, en el borde del área, viendo el vídeo me parece que le toca, pues me estarías diciendo, joder, muy bien, ya se ha acabado a Nueva que le han hecho penalti, a ver, a todo lo pasado, evidentemente los cambios, si no se sacan al objetivo con el que es, son evidentemente criticables, ¿no?, pero necesitábamos un punta más o por lo menos mucho más fresco y en condición ha sido, creo que ha hecho un buen trabajo Pablo, Cris Santos ha hecho también otro no ha venido haciendo trabajo, pero creo que no con muchos más delanteros uno ataca mejor, ¿no? Creo que el equipo se estaba controlando bien con esos dos puntas, Afra no hemos tirado a la banda derecha, ha trabajado de manera que ha podido y contento, de triste pues por la derrota y porque nos ha conseguido el objetivo, pero nada más. Hablando de penaltis, ya la última pregunta, ¿es normal que una acción de penalti no lleve ninguna molestación y a la línea? Y cuando, a ver, evidentemente las normas han cambiado, el simple castigo ya no es una acción de juego peligroso, evidentemente si no toca el balón, pero me ha sorprendido, ¿no?, que no se iba la tarjeta amarilla, que he dicho que la de línea se la ha cantado desde que estaba yo que la tarjeta amarilla, central con tarjeta amarilla a unos 12 minutos, una reciente igual, sobre todo cuando nosotros dejábamos dos parados arriba, ¿no?, pero nunca vamos a dorar los árbitros, son pasadas cosas que le han pasado y la seguridad cerrada.